Se abre la sesión. El pasado viernes 9 de febrero, los agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Garacel, fueron asesinados en acto de servicio en Barbate. El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos, se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del Guardia Civil herido. Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje a los Guardias Civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepa que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya visto el minuto de silencio en el Congreso de los Diputados y la infamia, una vez más, del gobierno, que no había ningún miembro del gobierno en ese minuto de silencio, y de los socios de Sánchez dejando vacíos sus escaños. Gobierno y socios de Sánchez dejando vacíos sus escaños. La infame actitud de estas personas directamente los describe, y los describe como unos enemigos de España, amigos de los delincuentes, y aquellos que están más cerca de los que crean el terror que de los que nos defienden para acabar con el terror. En definitiva, es un día más retratando a un Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que lógicamente está en una situación cada día más calamitosa. El Partido Socialista es un auténtico desecho, incapaz de poderse escapar de su secuestrador, de Pedro Sánchez. Los militantes están en pie de guerra, los alcaldes, los miembros de las diputaciones, miembros también de los parlamentos regionales, están en una actitud de atarco con Pedro Sánchez. Saben que Pedro Sánchez lleva al Partido Socialista directamente a la disrupción. Y ellos, atención, ellos están hablando a las claras que ojalá haya una moción de censura para acabar con esta situación de Pedro Sánchez. Hablan a las claras que no se está legislando nada, que la ley de amnistía no va a pasar el filtro de Europa, ni tampoco el filtro de los jueces a la hora de ejecutarle con los plazos. Y que van a llegar las elecciones, las elecciones europeas, y va a ser un auténtico desastre. Están hablando a ver si Feijóo directamente presenta una moción de censura, les apoya Junts y el PNV y salimos de esta. La situación es de atarco total. La rebelión está a punto de estallar. Y mientras en Moncloa, con el látigo de Faraón, Sánchez y sus secuaces secuestran a un partido que cada día, cada día que pasa, es un partido herido de muerte. Hay que recordar que desde que está Sánchez, desde el 2014, el Partido Socialista Obrero Español, ha perdido la mayoría de los comicios. Más del 62% de los comicios. Sánchez es un líder que es un lastre para el Partido Socialista. Y solo mantiene el poder con los pucheros, lógicamente, y con esos pactos, con ese monstruo de Frankenstein, que está engulléndose al Partido Socialista en toda regla. Pero, amigos, hay gente para todo. Y dentro del Partido Socialista, igual que hay gente que ya está ata, hay otros pañaguados muy agradecidos, como Pachi Nadie, que habla de que, claro, que no hay que ser tontos, que los gallegos no son tontos. Que, claro, que se ha votado a nivel de Galicia, no al nivel nacional. Ahora, si hubiera perdido Pachi las elecciones del Partido Popular no hubiera sacado mayor absoluta, seguramente que haríais políticas o los trampolerías en nivel nacional. Ahora no, ahora en Galicia. Bueno, pues en Galicia directamente Pachi, ahí desaparecido. Vamos a escucharlo. Yo no soy el exégeta de Emiliano García Págez, ¿no? No sé cuál es la intención de lo que ha dicho, pero yo creo que no habría preferido de ninguna de las maneras que ganara al Partido Popular, sino que ganara al Partido Socialista. Estoy convencido que no hay ni un solo socialista que sea socialista y que tenga esa vocación o esa voluntad de que ganen otros unas elecciones. Y en cuanto a la lectura nacional de Puigdemont o de no sé qué, ya ha dicho lo que pienso y ha dicho lo que pensamos en el Partido Socialista. Que esa lectura es tomar por poco inteligentes a los gallegos y a las gallegas. Porque efectivamente no votaban a Puigdemont ni a nada sobre Puigdemont. Votaban sobre lo que querían para Galicia. Pues efectivamente, Pachi, claro. Lo que querían para Galicia y lo que querían para España. O es que Galicia no forma parte de España. O es que no estabais haciendo una moción de censura contra el propio Feijo. Es que esta gente es el colmo. O sea, se lanzan, se lanzan como hienas a apoyar al Partido Nacionalista gallego con tal de echar al Partido Popular del asunto de Galicia. Y además diciendo que esto es un referéndum para Fijo. Ahora, cuando ellos pierden, no, 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 a mí que no me toque. Pero lo cierto, amigos, que el Partido Socialista es un muerto viviente. Secuestrado por el sátrapa de la Moncloa. Y mientras tanto, ¿cómo se ven las cosas de esto de la otra parte? Pues la verdad que el centro derecha español va por barrios. Hay algunos que todavía no se han recuperado del golpe. Pero otros que se han lanzado directamente a echar a Sánchez de Moncloa. Y hablan de que la única forma de echarle es aglutinando todos los apoyos en un solo partido. Ahí es lo que ha dicho hoy el señor Feijo. Escúchenle. Todos los españoles pueden contar con el Partido Popular porque es el partido hoy por hoy de España. Y el camino para la victoria también lo ha vuelto a enseñar Galicia. Tierra donde confluyen, por cierto, los caminos. Por tanto, cuando uno quiera buscar el camino, pues que se dirija al lugar donde confluyen todos. Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Si los españoles se unen en torno a un proyecto para nuestro país, se acaba el proyecto de Sánchez y el proyecto de sus socios. Pues señor Feijo, lógicamente es cierto. Cuando más se une el voto, más posibilidades que años hay. Pero también hay que trabajar para ello. O sea, no es cuestión de decir, voteme a mí porque voy a liderar. No. Vótenme a mí porque no voy a meter la pata al final en la última semana de elecciones. Como ha hecho usted en el 23J y en Galicia. Que por casi sus declaraciones tumban a su compañero. Por supuesto. Por supuesto que tiene que liderar ese nuevo gobierno con los apoyos del partido de Santiago Abascal. Por supuesto que lo tiene que hacer. Pero lógicamente hay que hacerlo convenciendo, no esperando a que la fruta caiga del árbol. Y hoy amigos tenemos a un Pedro Sánchez, a un Pedro Sánchez. Ojo, ojo a esta noticia. Se tiene que ir urgentemente a Marruecos. Viaje relámpago de Pedro Sánchez. Después de lo que ha pasado en Barbate. Después del escándalo de Barbate. Que hemos visto como Sánchez directamente desarticulaba el cuerpo de élite de la Guardia Civil. Después de lo que hemos visto ayer en Distrito Televisión. Donde el CNI relaciona Marruecos con un narco estado. Después de la sumisión de Sánchez con el Sáhara. Después de la sumisión de Sánchez, amigos. Supuestas, según algunas informaciones. A la hora de dejar pasar determinadas sustancias de Marruecos. Después de dejar también pasar el tráfico de personas que viene desde Marruecos. ¿Por qué habrá una reunión a mejor? Porque dicen cuando reunión de pastores, oveja muerta. Atención que Mohamed le estará llamando la atención a Sánchez. Le va a tirar de las orejas. Sánchez, estás estropeando el negocio. Una cosa es que dejes, que disuelvas. Y otra que esto se haya un escándalo no nacional sino internacional. Hagamos negocios pero que no se entere la opinión pública. Atención que todo esto huele a un tirón de orejas de este rabat a Sánchez. No tiene agenda. No se sabe de qué va a hablar. Después del viaje secreto de Francina Armengol. Atención amigos, luego hablaremos de esto porque son muchas cosas las que tenemos que hablar. Y como siempre yo quiero invitarle a todos ustedes a acompañarme a este programa para que lógicamente luchemos contra las fuerzas del mal. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Asís Timerman. También en el programa de hoy estará Antonio Muro. Junto a Antonio Muro, Sergi Fidalgo, al que se une es Ricardo Picatostes. Amigo, no se lo pierda. Vamos a hablar de surcismos en España y de posesiones que han aumentado muchísimo. También tendremos a Juan Jara, a Fran Simón y a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. En un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, de la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia. También en Sevilla, Islas Canarias. Si no nos ven en el TDT nos pueden seguir a través de la aplicación que se pueden descargar en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen televisión inteligente, cómprese un Fai TV Stip, compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y ojo, que a partir, y ya lo voy a dar en tanto, a partir de marzo nos van a poder ver en toda Hispana América a través de un acuerdo espectacular que va a firmar el Distrito TV con una televisión en la cual el Mundo al Rojo y todos los programas de esta cadena se podrán ver en toda Hispana América a través de las cableras. Le seguiré avanzando. El viernes tendrán más información. Recordarles en redes sociales que nos pueden ver en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los miembros del canal de YouTube. También nos pueden seguir o mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque los socialistas acusan a Sánchez directamente, directamente de hundir el partido. Están directamente diciendo que sus socios no le dan más de un año de vida. Y es que los datos son terroríficos desde que está Sánchez. Ha ido desde derrota a derrota hasta la derrota final. Fue el que peor resultado estuvo del Partido Socialista, tanto a nivel nacional, tanto a nivel autonómico, a nivel local. Y la situación va a más. Las diferentes autonomías se van descomponiendo. El partido en los municipios se va descomponiendo. Y es que en el interior del PSOE empieza la rebelión. Tiran ya, pero es que nadie dice nada. Perdón. No, lo que no dirá nada es Pachi López. Es el hombre de Atapuerca. La doña Pilar Alegría, la Mariló, la Madre Su, Montero. No dirán nada porque son estomagos agradecidos al poder. Pero alcaldes, diputados, miembros de diputaciones territoriales, están amigos que están hartos. Dice que los efectos de Sánchez son devastadores, con candidatos pésimos y con listas donde meten a aquellos que han perdido elecciones y son personajes de tercera. La revuelta ya no se puede parar. Estamos hablando que están poniendo una fecha límite a la presencia de Sánchez en Moncloa. Y esa fecha límite van a ser elecciones europeas. Según sean esas elecciones europeas que tienen que ser un auténtico plebiscito contra Sánchez. Si los resultados del PSOE son calamitosos, amigos, estaríamos hablando que esa revuelta cogería fuerza. Porque ya no solo Paje está lanzando mensajes a Sánchez y a todo su patulea, a su panda de cuatreros. Ojo que la secretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha también hoy ha respaldado a Pedro Sánchez. Y ojo que los seis diputados de Castilla-La Mancha serían decisivos para acabar con Sánchez. Le dicen que si Paje no sabe dónde está el enemigo. Es que el enemigo de Paje ahora mismo no es el Partido Popular, no es Vox. El enemigo de Paje es Sánchez. O sea, cuatro años más de Sánchez, Paje, cuando se presenta a las elecciones, no saca ni la mitad de los votos. Porque Sánchez ahora mismo es un auténtico parásito que tiene secuestrado al Partido Socialista. Un Partido Socialista que es una calamidad, que se hunde en tierra moviliza por momentos, amigos. Si continúa con su liderazgo mesiánico y sin ningún tipo de debate interno, el PSOE va camino de la extinción. Son palabras que están diciendo miembros del Partido Socialista, miembros importantes. El Partido Socialista va camino a la extinción con Sánchez en el poder. A la disolución. Atención que el sátrapa se está llevando por delante a su partido y hay mucha gente que vive de esto y no está dispuesta a que el loco de la Moncloa, que el loco de la Moncloa, amigos, se los lleve por delante. En definitiva, secuestreona ya abiertamente el liderazgo, pero dan fechas, dan fechas y esa fecha va a ser las elecciones europeas. Ya no queda PSOE. El PSOE es un partido desecho, secuestrado, tomado. Donde no hay directamente ni un aire de democracia, pero cuando uno está al borde de la muerte, directamente prefiere rebelarse a morir. Y en el Partido Socialista, sus militantes, sus dirigentes, los antisanchistas, que cada día son más, están dispuestos a ir a la guerra antes de que Sánchez los mate políticamente. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, y vamos a continuar, porque miren esta noticia. Esta noticia es brutal del mundo. Dice, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. Sánchez, atención, que esto es un órdago, directo. Las elecciones europeas como un ultimátum para Sánchez. Les voy a decir algo. Sánchez ahora mismo está que no duerme. Está muy nervioso. Ahora tiene que pedir, tiene que dar explicaciones al sátrapa de Rabat. Pero ojo, que la situación de Sánchez, que se las prometí, es muy felices. Por eso la importancia de las elecciones gallegas son muy importantes, aunque algunos digan que no. Si hoy no hay un señor que se llama Rueda en Galicia, y hubiera una señora que se llama Pontón en el asunto de Galicia, seguramente, amigos, que tendríamos Sánchez para rato. Pero Sánchez, cada día es más débil. Su amnistía no va a pasar el filtro de Europa. No va a pasar los plazos de los jueces. No va a pasar. Y cuando se quede sin amnistía, se va a quedar sin sus socios, sin sus monstruos. Sin sus monstruos. Porque sus monstruos directamente le van a devorar, como células zombi, por dentro a Sánchez y a un partido socialista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Aquí, viendo el panorama, atentamente. Bueno, la verdad que la semana pasada hablamos y esta semana vemos que la situación de Sánchez cada día es una situación más difícil todavía. Y ya dentro del partido socialista empiezan a haber voces que se empiezan a hartar de estar secuestrados en manos de un tipo que los está llevando directamente a la extinción. Sí, la extinción del partido socialista, que como sabe usted mejor que yo, usted lo digo porque, en fin, porque entre otras cosas es historiador, sería una excelente noticia para España la extinción del PSOE. Otra cosa es que se vayan a... Efectivamente, sería muy buena noticia. Otra cosa es que se vayan a dejar. Bueno, no sé, yo creo, mi impresión es que el peligro para Sánchez viene más de la imposibilidad de la amnistía, o sea, de fuera que de dentro. Porque, no sé, Sánchez no tiene escrúpulos y eso le permite seguir repartiendo poder, independientemente de que lo pierda en aquellas regiones de España dominadas por los secesionistas. Pero, claro, el Estado es un mecanismo con el cual se pueden pagar, digamos, voluntades, favores, amigos, ¿no? Y por eso, quizá, de los pocos que pueden cantarle las 40 un poquito, y muy poquito, son gente como Paje, ¿no? Que tiene la administración autonómica a su disposición, ¿no? Siguen saliendo noticias, le voy a leer otra. Dice, crece la conspiración para echar a Sánchez. Dice, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez, dice Raúl Piña. Pura rumología, porque el presidente, al menos al día de hoy, está decidido a intentar agotar su mandato. Mirada larga. No concibe otro escenario. De hecho, el mensaje que ha trasladado a Junts a modo de presión para que apruebe la amnistía sin cambiar de nuevo su redacción para incluir todos los delitos de terrorismo y alta traición. Es que él seguirá gobernando, haya o no perdón. Al Sánchez no le sacas de Moncloa ni con agua caliente. No se irá. Pierdan toda esperanza. Pero otros están hablando de que, sobre todo, alcaldes, diputados provinciales, autonómicos, etcétera, gente que no está, digamos, en Ferraz, están ya levantando la voz de la rebelión. Es cierto que él va a intentar llevarlo hasta el último instante. Este hombre no es un hombre sin escrúpulos, sin ningún tipo de empatía con el prójimo. Y si tiene que cargarse el Partido Socialista, se lo cargaría tranquilamente con tal de seguir gobernando. Pero, ¿usted cree que esas elecciones europeas pueden ser el punto de partida? O sea, el punto de inflexión. Las gallegas han sido ya un mazazo que no se lo esperaba. Pero, ¿las europeas puede ser el punto de inflexión que marque ya su situación? Sí, es posible. Es posible. O sea, yo no creo, desde luego, que las europeas, que si tienen un resultado desastroso, el Partido Socialista, no creo que las elecciones europeas provoquen en absoluto la caída de Sánchez. Más podría ser, en determinado momento, si Sánchez considerara necesario o imprescindible convocar elecciones, que estamos hablando de otra cosa. Pero yo no creo que vaya a ser la caída de Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez ya ha perdido las elecciones generales. Es decir, ha perdido elecciones, pero sin ningún escrúpulo ha seguido gobernando, con apoyo de todos aquellos que quieren destruir el Estado y dividir la nación. Entonces, claro, una persona sin escrúpulos puede seguir gobernando. Y, por otra parte, esa amenaza de la que hablaba usted, don Jesús, la amenaza a los partidos golpistas, a los partidos separatistas, es efectiva. Es decir, Sánchez ya abiertamente tiene su poder, saca su poder de su falta de escrúpulos y del apoyo de todo aquel que quiera destruir el Estado y dividir la nación. Es decir, Sánchez es la cabeza del partido, del partido en el viejo sentido del término, la cabeza del grupo de españoles que quieren destruir el Estado. Entonces, claro, mientras no tenga escrúpulos va a seguir en el gobierno. Bueno, yo creo que va a seguir en el gobierno, difícilmente todo lo que usted quiera, pero va a seguir en el gobierno, aunque no aprobara los presupuestos, aunque no consiguiera aprobar los presupuestos. Y me temo muy mucho que casi en cualquier circunstancia, porque es que no tiene ningún escrúpulo. No lo tiene. Pues efectivamente, no lo tiene. Veremos lo que pasa. Don Asís Timerman, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo a ustedes y que ojalá me equivoque y Sánchez termine muy pronto. Efectivamente, ojalá, ojalá. Que Dios le escuche. Cuídese mucho, don Asís. Igualmente. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado. Con nosotros está don Fran Simó. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Ángel. Rebelión en la Granja, podríamos titular el nombre de la película. Va a haber Rebelión en la Granja, más que nada porque ven que en la Granja se quedan sin piensos, se van a quedar sin maíz, se van a quedar sin paja, etc. Y dicen, o nos rebelamos o nos quedamos sin comer. Me lo pones fácil. Rebelión en la Granja se me viene la cabeza a los cerditos y estas cosas. Pero bueno, no me he insultado a los cerdos, pobrecitos ellos. Desde luego cada día... Tienen más dignidad que el que habita la Moncloa. Vamos, yo te lo digo yo seguro. Y mejor presencia. Y mejor presencia. Pero bueno, lo que pasa es que hay que entender que ahora mismo están en una situación muy débil. Aunque evidentemente el mensaje que mandan el equipo de información sincronizada de toda la Moncloa, es decir, las televisiones, los países y esas cosas sea, aquí no pasa nada. Realmente pasa. Les ha tocado Galicia. Ellos se quedan como tercera fuerza política. Nueve escaneos. Un batacazo absoluto. No esperaba menos. Yo creo que además la parte más técnica del Partido Socialista, que está detrás con la RAM del partido, está viendo que gracias a estas políticas ya no van a ser ni segunda fuerza política de este país. Quiero decir, están disolviendo y diluyendo todo su voto entre independentismo, estupidismo, idiotismo. Entonces, claro, se van a ver con muy poco poder. Probablemente, y hay que tener muy claro, que esto va a pasar en las vascas. Y en las vascas ya veremos porque eso va a ser, yo siempre he dicho y ya lo sabes, que en las vascas va a ser el antes y el después. Y probablemente las europeas sean donde se le corte el cuello a este señor. El punto de partida. Y mientras tanto, ¿qué es lo que dicen históricos del Partido Socialista? Pues, por ejemplo, Paco Vázquez advierte que el narcisismo de Sánchez puede llevarle a convocar elecciones anticipadas. ¿Usted cree que el narcisismo de Sánchez puede llevarle a convocar elecciones anticipadas? Yo creo que lo que le puede llevar es al suicidio personal y al martirio del Partido Socialista. Porque no sé yo si este señor es consciente del destrozo, pero de verdad, de verdad que lo creo. No sé si es consciente del destrozo que está haciendo a nuestro país. Por ende, también le está haciendo al Partido Socialista, cosa de lo cual me alegro muchísimo. Y no sé si pretende morir con las botas puestas. Yo creo que existe una posibilidad y una probabilidad que es aquello famoso de la patada hacia arriba. Entonces, puede que le ofrezcan una salida digna desde alguna institución europea con las cuales él, como buen mamporrero, es muy afín. Porque es un niño calladito donde le pueden dar un carguito. Así sabremos todos cómo es Pepito, que ya lo saben. Y bueno, pues allí vivir más del cuento, vivir de las falconadas y estas cosas que él normalmente hace. Hay que recordar, el otro día me lo recordaban. ¿Sabes cuántos viajes hizo en los falcon Aznar? Me decían Jesús Ángel, me decían, pues unos cerca de 300, más o menos, igual que Rajoy. Zapatero hizo unos pocos más. ¿Sabes cuántos lleva Pedro Sánchez? Con una medida de 300, aproximadamente, los demás presidentes. Más de 3.000. Es impresionante. Entonces, este hombre no es capaz de regir sobre cómo gobernar. Él simplemente quiere ser el titular de esto. Pues como se dice, la novia en la boda, el muerto en el entierro. En fin, que no nos quedemos por el camino. Vamos a continuar porque, atención, esta noticia que es importante. Dice, los críticos del PSOE se encomiendan a la moción de censura. Atención, esta noticia es brutal. Dice, el PSOE es un partido de desecho, pero sin capacidad de liberarse de quien tiene secuestradas las siglas al servicio de su proyecto personal. Esto sale de boca de uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Obrero Español Andaluz. Pero reflexiones parecidas se escuchan en la Federación Estremeña, Madrileña o Valenciana. Porque da la circunstancia de que quienes están ocupando en la actualidad algún cargo orgánico temen las represarias de Moncloa o que le azucen en su contra a la militancia. Y solo se atreven a desahogarse contra el cesarismo de Madrid bajo pacto sagrado que preserve por completo su anonimato. De este esquema se sale el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que volvió a ser el encargado de contestar prácticamente fuera el único que levantó la voz en público a la nueva catombe territorial del partido, esta vez en Galicia. Por eso, lo que se refugian los dirigentes autonómicos y provinciales o los alcaldes es en la posibilidad de una moción de censura. Atención, una moción de censura que se lleve por delante el reinado de Pedro Sánchez. En esto se refugian los dirigentes autonómicos y provinciales del Partido Socialista. Una moción de censura que se lleve por delante a Pedro Sánchez y que acabe con una legislatura, como dijo ayer Page, amenazada con ser un ciclón que arrase al PSOE. Sotobose, aunque de poco sirva como mecanismo de presión, estos socialistas desaspectos con la deriva de Moncloa se intercambian sus quejas y sus pesimistas análisis sobre hacia dónde va el proyecto que se sostiene en el principio de hipotecar territorialmente al partido a cambio de que esa debilidad pueda servir para que la actual dirección aguante en el poder, bien por voto que recupere en generales, bien dejando que nacionalistas independentistas condicionen su proyecto. Hasta ese punto están ya la situación. O sea, una gota más, un empujón más, cualquier cosa va a ser determinante para tumbar al sátrapa de la Moncloa. Porque en la militancia, alcaldes, diputados autonómicos, hoy Lobato también lo ha dicho, líderes autonómicos, señor Simón, están que echan chispas. Que esto puede ser un ciclón, que puede que se acabe con el Partido Socialista Obrero Español. Que este señor acabe con, no solo quiere acabar con España, sino que también con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, claro, es que de rebote todo esto le toca mucho a todos los varones de los partidos. Porque igual que ha pasado en Galicia, de cómo está el Partido Socialista a nivel nacional. Quitemos Castilla-La Mancha y el Partido Socialista no existe. Entonces, esto suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, implica que la gente de izquierdas, que se parece que se está radicalizando aún más, y se quieren ir a grupos independentistas, que es lo más absurdo que pueda haber, un independentista gallego, pues como un independentista de Navalcarnero, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, el problema es que claro, los varones del Partido Socialista ven que como sigan así, es que se les va a quedar el partido en menos y en nada. Y claro, ahora esto nos podemos reír, hombre, el Partido Socialista, tal, que le pregunten a los franceses, ¿dónde está su Partido Socialista? O a los griegos, que les pregunten. Claro, es que son partidos tendentes a desaparecer, porque en cuanto llega un se atrapa de estos, bastante ya ha durado el Partido Socialista. Acabas de poner varios ejemplos de países donde ha desaparecido el Partido Socialista y no ha habido ningún problema, o sea, viven igual y más felices incluso. Entonces, claro, cuando ellos se juegan este establishment político, se juega su sueldo y el de sus amiguetes, porque es una vergüenza cómo funciona la política en este país, pues claro, se asustan y se asustan mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a continuar, y vamos a continuar porque mire lo que dice María Jesús Montero. Tacha de incomprensible que Paje se alegre de la victoria de PP en Galicia. Vamos a ver el vídeo. Bueno, me resulta incomprensible, ¿no?, que el señor Paje diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios. Y por tanto, yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE. Pues ahí tenemos a esta señora. ¿Qué opina usted? Me cansa muchísimo cada vez que la veo. O sea, es un ser extremadamente cansino, no sé. Yo, la foquita aplaudiendo cualquier movimiento que pueda hacer su líder, pues está muy bien. El único problema que tenemos con esta señora es que su dictadura la lleva al mundo de la fiscalidad y nos está reventando a todos los españoles. Es así de fácil. Y desde luego, cuando tú te dedicas a hacer política y a arruinar a los españoles, pues el poco respeto y la poco autoritas que para mí pueda tener esta señora, pues quedan reflejados cada vez que habla, ¿no? O sea, yo creo que ya solo puede ir a la SER. Están muy contraídos en sus propios medios de comunicación. Esto cada día parece más a su propia república bolivariana, donde evidentemente, si por ellos fuera y por esta mujer fuera, esta que se ha dedicado, entre otras cosas, a pagar el programita de Hacienda para vigilarnos a todos, cerrarían todos los medios de comunicación. Con lo cual, lo que diga este ser humano infecto no me produce ningún tipo de alegría ni nada. Que se vaya cuanto antes a su casa y que deje a España y a los españoles que intentemos salir adelante. Vamos a continuar porque, atención, esta noticia, el escándalo en el caso Tsunami Democrático. Dice, el gobierno, atención, filtra al país un escrito que no había recibido el juez. El gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado un nuevo escándalo en el marco del caso Tsunami Democrático, donde el expresidente catalán, jugado Carlos Purgdemont, y la dirigente Marta Rovira, son investigados por un presunto delito de terrorismo. Fuentes jurídicas consultadas denuncian que el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha filtrado un escrito, atención, remitido por Suiza sobre este caso al diario El País, a pesar de que todavía no lo había recibido el instructor de la causa, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón. El Ejecutivo remitió este lunes la respuesta de las autoridades helvéticas a una comisión rogatoria solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional para recabar información bancaria y sobre Marta Rovira. No obstante, García Castillón no lo recibió hasta este martes por la mañana, cuando ya estaba publicado en la portada del diario El País, añaden. Las mismas fuentes jurídicas consultadas afirman que la contestación a la comisión rogatoria la recibió el ministro de Justicia el pasado 29 de diciembre y hasta su filtración ha estado casi dos meses oculta. Ahora el escrito se ha filtrado con el objeto de tapar los nefastos resultados electorales del PSOE y de sumar en las elecciones autonómicas gallegas. El magistrado García Castillón podría abrir una pieza separada de la causa para investigar un presunto delito, atención, de revelación de secretos tras la filtración del escrito de Suiza por parte del gobierno al diario El País. Es un escándalo y una vergüenza, concluye. A ver, Bolaños, responsable de un presunto delito de revelación de secretos. Señor Simón, estamos hablando que desde el 29 de diciembre este señor tiene la documentación y lo saca prácticamente dos meses después para tapar el escalabro, la catombe del Partido Socialista. Pero es que claro, está muy bien que García Castillón se inicie una investigación porque el responsable directo es Bolaños. Yo no sé cuándo va a dimitir a alguien del Partido Socialista pero es que esto es un escándalo para que el ministro dimita y que alguien pague las consecuencias de esa filtración. Lo que pasa es que fíjate, José Ángel, fíjate en qué punto estamos. Tú dices de alguien que dimita, pero si no va a dimitir nadie. Oye, es que semana tras semana tras semana tenemos a un ministro de España en un escándalo que todos pedimos la dimisión porque es algo... Es que la semana pasada era más lasca. Es que esta semana es Bolaños. La semana que viene pues será otro. Entonces, claro, esto ya se ha convertido en un país que no se dedican a gestionar, no se dedican a gobernar y lo único que se dedican es a ver cómo hacen marketing político tapando las vergüenzas cuando lo que tiene que hacer un político es gestionar. Este señor, si tuviera un poco de vergüenza, igual que Marlaska, tendrían que haber dimitido. Tendrían que haber dimitido. Pero claro, ¿qué van a hacer fuera de la política? ¿Quién va a contratar a estos dos señores? Bueno, Marlaska es juez, que una poca vergüenza, evidentemente, luego será la adjudicatura y tú imagínate si te tiene que juzgar a ti o a mí, que eso es tremendo, dicho esto, el señor Bolaños, pues es algo infame que como no tenga una puerta giratoria el día de mañana, pues probablemente acabe en el paro. Pero bueno, que no se preocupe, que no le contabilizarán como parado porque las cifras de sus compañeros ministros, pues a la mitad de los paradojos de este país no les cuentan. Entonces, esto es así, de verdad, es el mayor declive y una hecatombe de la clase política, tanto intelectual como moral, ética, de todo. O sea, no tienen ningún tipo de vergüenza, les da exactamente lo mismo. Exactamente, amigos. Y vamos a continuar porque, atención, que el Partido Popular ya ve cerca a la reunificación del centro derecha tras el fracaso de Vox, el 18-F. Bueno, la verdad es que el Partido Popular tiene que olvidarse de reunificar el voto. Lo que tiene que hacer es conseguir voto y si Vox consigue más votos por su lado, mejor que mejor. O sea, la cuestión es que entre los dos sumen suficientemente voto para echar a Sánchez, no en reunificar nada. O sea, es verdad que luego tanto uno como otro tienen que actuar con inteligencia para no presentarse en sitios donde pueda quitar escaños. Eso es cierto. Pero es que hay una parte de la derecha que no va a votar al Partido Popular y que, lógicamente, si desaparece Vox, se va a estar huérfana y va a seguir sin votar al Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular, desde que gobernó sobre todo Rajoy con el señor de Jaén, que fue un absoluto desastre para España, donde al final le cambiaron por un bolso, pues creo que ahí perdió gran parte del voto de la derecha española, una parte importante del voto de la derecha española. Esto de me peleo porque quiero contar con los votos del otro, ciertamente es legítimo. Oye, yo si fuera político y estuviera en un partido político, yo quiero tener los votos de todo el mundo. Bien. Lo que pasa es que tienen que tener clara una cosa. En los tiempos en los que vivimos, que esto se ha convertido en un partido de hooligans, los de un lado contra otro, por el bien de nuestro país, más vale que los dos líderes de lo que se llama la derecha, que eso de la derecha viniendo del PP es ahora mismo un poco cuestionable, o bastante cuestionable, lo que tienen que tener es altura de miras. Porque lo que les queda, si es que hay unas próximas elecciones y las gana Feijó y necesitaría el apoyo de Abascal, lo que yo les pido es que tengan altura de miras y mucha responsabilidad. Porque les queda un papel muy, muy, muy difícil. Y lo que tienen que estar es pensando en eso, pensar en dónde gobiernan y dónde gobiernan, en cuál hicieron no darse palos y trabajar para que los gobernados iban mejor. Que el enemigo está enfrente. El enemigo no es... El enemigo de Vox no es el PP y el enemigo del PP no es Vox. El enemigo de todos, de todos, de todos, es Sánchez y los independentistas, los filoetarras y los etarras. Y todo aquel que quiere acabar con España y con los españoles. Eso es el enemigo. Atención, amigos, porque a Sánchez se empieza a complicar todo por momentos. Dice que Otegui se abre a pactar con el PNV para impulsar el independentismo. Dice el coordinador general de Bildu, Anardo Otegui, baraja la posibilidad de que se pueda alcanzar un pacto de gobierno entre Bildu y PNV para impulsar el soberanismo. Porque este movimiento ahora suma cero, pero también ha apostado por incluir en él a otras fuerzas de izquierdas. Atención, como el Partido Socialista, Obrero Español, Sumar y Podemos para hacer políticas progresistas. A su juicio hay que habilitar las fórmulas que sean de colaboración y de cooperación que permitan hacer políticas más nacionalistas, más de izquierdas y más nacionales vascas. Es que, qué vergüenza para cualquier socialista tradicional. Si nos están escuchando ahora mismo, ¿no le da vergüenza que un terrorista hable del Partido Socialista como si fuera un hermano del colegio, un compi yogui? Y es que, claro, ya lo que está haciendo Sánchez es que los militantes, muchos votantes del PSOE voten a nacionalismo. Hay otras bases de votos de un lado a otro. Porque ha degenerado tanto su política caníbal, está degenerando tanto que hace que ya no haya una socialdemocracia, sino unos radicales de extrema izquierda que se chocan con los radicales de extrema izquierda que quieren encima la independencia. Y ahí ya ellos como chancho en poza directamente funcionan. Yo me da mucha pena porque hay muchos socialistas que han sido víctimas del terrorismo, que les han puesto coches bomba, que les han pegado tiros y yo creo que Sánchez debería y el Partido Socialista actual debería tener un poco de respeto a toda esa gente que ha sido asesinada por aquellos que quieren o los herederos que quieren pactar con él políticas que son absolutamente indeseables. y por las cuales murieron muchos socialistas. Esto es una pena, pero es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Jesús Ángel, yo, cuando tú lo ves en retrospectiva, yo creo que si en los colegios habría que tener una asignatura, es el estudio del terrorismo que ha habido en España por parte de ETA. Y eso yo creo que sería la primera asignatura consensuada por la mayor parte de los partidos políticos. Uno no sabe que tiene que estudiar matemáticas, uno no sabe que tiene que estudiar lenguaje, sabe que tiene que estudiar historia y tienes que estudiar esas cosas. Y que estos políticos de hoy en día, rastreros, quieran pactar entre ellos para cargarse España es una vergüenza. Exactamente, es una vergüenza. Pero atención, que si Sánchez tiene las cosas complicadas, eso le complica más. Atención a esta noticia. Atención al órdago de Puigdemont. Dice, Waterloo celebra el batacazo de Sánchez. Dice, ahora nos dará lo que pedimos o tendrá que convocar elecciones. La derrota que ha sufrido Pedro Sánchez en las elecciones gallegas tendrá consecuencias a nivel nacional. En concreto con sus socios minoritarios que sostienen al gobierno. En Waterloo, residencia oficial de Carlos Puigdemont tras los comicios de Galicia celebrado el batacazo del PSOE y el ascenso del MNG. Por el bien de sus propios intereses. Ahora nos dará lo que pedimos o que convoque elecciones. Defendía el entorno de Puigdemont. Conscientes de que un adelanto de las elecciones generales en España al día de hoy podría ser letal para Sánchez. Atención que es que al perro flaco todos son pulgas. Y es verdad que Sánchez es un psicópata que va a intentar aguantar, 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 aguantar. Pero ahora está en una situación de extrema debilidad. Ni siquiera en su partido salvo los paniaguados que viven del cuento le están apoyando. Y la situación es más crítica porque sabe perfectamente que la amnistía no va a pasar el filtro de Europa. No van a pasar los plazos de los jueces ni las recorrupciones de los jueces. No lo sabe. En esas elecciones europeas va a ser un batacazo que haga historia más que el de Galicia. Y Puigdemont sabe que si mantiene esa amnistía la situación para Sánchez cada día va a ser peor. O se aprueba la amnistía como diga Puigdemont o Sánchez está directamente muerto. Y saben que ahora su situación no es para hacer ningún órgano porque si Sánchez se va del gobierno de España a lo mejor le espera dar muchas explicaciones y no precisamente ante ante gente que le quiera sino ante los tribunales. Yo de todas maneras desgraciadamente es que los dos se necesitan para vivir. O sea los dos se necesitan fustigarse latigazos para vivir porque claro si Sánchez desaparece Puigdemont no olvídate. Y si Puigdemont desaparece Sánchez tiene rienda suelta para hacer cualquiera de sus barbaridades. Ahora hay un lado en todo esto que dices oye pues aquí el único actor que parece que hay en juego es Puigdemont que es el que exige al gobierno. ¿Dónde queda Esquerra? ¿Dónde queda el PNV? ¿Dónde queda Bildu? ¿Dónde queda...? Que pudieran estar chantajeándole y de hecho están chantajeándole pero desde luego en la estrella más absoluta y rutinante es Junts. O sea a Junts le viene bien incluso que haya elecciones este año porque va a sacar seguramente más votos de más taraos. Esto en Cataluña va a ser un héroe nacional para todos estos locos que hay allí. Dicho esto yo y sabes que lo he dicho perfectamente yo sé que yo creo perfectamente que este año terminaremos en elecciones lo he dicho aquí y lo creo porque es insostenible insostenible ¿Sin presupuesto podemos seguir Sánchez? Sin presupuesto no se puede seguir si aquí se está hablando todo el mundo está hablando de que se pueden prorrogar muy bien ¿qué prorrogas? Tienes que hacerte dos preguntas con esto de los presupuestos una se supone que tienes que contentar a tus socios y eso significa mucho más gasto público ¿vale? Y dos Europa te ha dicho que se acabó esto del despilfarro de gasto público y Europa manda en esto o sea ojo aquí sí que lo topa y lo topa o sea se acabó entonces ¿qué presupuestos vas a hacer? ¿vas a vivir con los presupuestos prorrogados? Pues entonces no va a llegar el dinero a los nuevos partidos que son tus socios como ellos quieren y si no llega el dinero los políticos lo llevan muy mal muy mal muy mal dime cómo vas a encajar unos presupuestos que no están preparados para esto ¿cómo los vas a encajar? Si ya están negociando los presupuestos y ven que no tiene encaje si ya lo han anunciado si estamos ya negociando los presupuestos porque no tiene encaje con las necesidades de los partidos políticos que hay actualmente ya me dirás Pues amigos a ver si llega ese día de la caída de esa etapa de Moncloa mientras tanto seguimos celebrando la resaca la resaca electoral de las selecciones gallegas alguno la resaca pues la senta muy mal porque si encima se tiene resaca ya es perdido pero bueno al día siguiente se podría haber levantado por ejemplo Pedro Sánchez después de ahogar sus penas en alcohol y haberse tomado un estado de tos si se hubiera tomado un estado de tos pues Pedro Sánchez pues no tendría que estar escondido directamente en el sótano de la Moncloa sino directamente al día siguiente hubiera ido a Ferraz y hubiera levantado los ánimos los suyos pero con esa resaca y encima humillado pues se quedó en el sótano de la Moncloa ahí calladito y con sus pucheros haciendo unos pucheros por eso amigos para esas terribles resacas que tenemos está de tos y donde podemos encontrarlo pues en su tienda más cercana o en la tienda naturhub.es o llamando al teléfono 91833335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad atención a esta noticia que dice que Junts da por roto el pacto de la amnistía nos ha hecho una suada y se quiere abrazar Esquerra Republicana eso es lo que dicen por otro lado la mesa del Parlamento admite a trámite la iniciativa que pide la independencia de Cataluña seguimos amigos directamente hay trastoradas las trastoradas van a invadir Madrid en definitiva amigos la situación para Sánchez es insoportable ya en el Parlamento de Cataluña dicen que van a tramitar una ley de independencia dicen que se está rompiendo las negociaciones con Sánchez y encima las trastoradas que van a invadir la capital un caos que para Sánchez va a ser insoportable todo esto lo vamos a hablar después de publicidad amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol